Pues miren, hoy voy a preparar una comida bien rápida, bien sencilla, pero bien buena. Voy a preparar espagueti verde y la voy a acompañar con camarones. Muy bien, para preparar el espagueti voy a necesitar una cajita de espagueti, 4 chiles poblanos, la mitad de una cebolla, un diente de ajo, unas ramas de cilantro, una libra de crema mexicana, 2 cucharadas de mantequilla, aceite y para moler, leche. Y para preparar los camarones voy a necesitar un kilo de camarones, es pasadito de 2 libras, una cucharada de consomé de camarón en polvo, hojuelas de chile, pimienta negra, mantequilla, aceite, 4 chiles poblanos, la mitad de una cebolla y un diente de ajo. Y también voy a preparar una rica limonada porque el calor está bien fuerte. Pues voy a comenzar asando los chiles, aquí ya tengo las brazos, miren, para retirarle la piel y limpiarlos. Y también aquí ya tengo el agua para el espagueti. La cebolla y el ajo también los voy a poner asad. Ya voy a ir retirando los chiles que ya están, que no se pasen. También el ajo ya está bien asadito. Ya los voy a retirar y los voy a dejar 5 minutos en la bolsa para poderlos limpiar. También la cebolla ya está. Mientras de que se ponen los chiles para limpiarlos, voy a sazonar los camarones. Es una cucharada. Y el ajo. También le voy a agregar el jugo de un limón. Listo. Ahora chiles los voy a limpiar con una servilleta. Miren, se limpian muy fácil. Y les voy a retirar las semillas también. Así voy a hacer con todo. Bueno, los chiles ya están limpios. 4 van a ser para los camarones y 4 para el espagueti. Pues miren, como habían quedado las puras brazas aquí, ahora le voy a pasar un poquito de fuego acá para que arda para cocinar la crema. Ya voy a preparar la crema. Y el chile. El ajo, la cebolla. Le voy a agregar poquita sal. Y la leche. Como taza y media. Y las ramas de cilantro. Listo. Pues aquí ya tengo el agua hirviendo. Ya voy a agregar el espagueti. Lo voy a agregar sal. Lo voy a dejar por 12 minutos. Mientras de que hirve bien el espagueti, voy rebanando la cebolla y el chile para los camarones. Pues el espagueti ya mero está, así es que ya voy a cocinar la crema. Lo voy a agregar a la mantequilla y poquito aceite para que no se queme. Ya está, así es que ya voy a agregar la crema. Pues la crema hirvió muy bien, miren. Y huele bien rico. Y pues el espagueti también ya está listo. Ya lo voy a agregar. Y pues aquí tengo la lumbre bien buena ya para cocinar los camarones. Los camarones se cocinan de volada. Los camarones los voy a cocinar también con mantequilla y aceite. El espagueti ya lo voy a retirar. Ahora sí ya voy a cocinar los camarones. Ya que miren que los camarones se están resecando, se le agrega la cebolla. Y ahorita que se cocine la cebolla le agrego el chile porque el chile ya está asado. La cebolla ya se cocinó, los camarones también ya están, ya le voy a agregar el chile. Bueno, los camarones ya están, ya voy a servir. Vamos a servir. Y ahora los camarones. Ahora sí voy a ver a ver qué tan rico quedó. Yo sé que está bien rico. Está riquísimo. Y pues los camarones no se digan, ¿verdad? A ver, con rajitas. Con cebolla, rajitas, todo, que lleve de todo. Y pues me falta preparar la limonada, pero esta se prepara de volada. Voy a preparar 4 litros. Aquí tengo media jarra ya de hielo, la jarra es de 4 litros. Y le voy a agregar una taza de azúcar, una taza de jugo de limón y agua pues la necesaria. Ahí está ya la taza. Así es que ahora le voy a agregar aquí la azúcar. Ya que se disolvió bien la azúcar, ya se lo voy a agregar al hielo y ahora el agua. Le voy a agregar unas rodajas de limón para que se mire bonita y la voy a pasar a esta jarra. Y ya se lo voy a agregar. Ok. Pues todo quedó bien rico. Espero se animen y lo preparen. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!